Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Y sean bienvenidos a un nuevo visor de mercados en colaboración con Tickmill Para quienes no conocen al broker colaborador de este video, les comento brevemente Tickmill ofrece acceso a más de 180 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado Dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria Promediando 0.2 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones En el año 2021 recibió premio a Mejor Servicio al Cliente de Forex en los Global Forex Awards Si les interesa conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este audio o video Bueno, como es de costumbre, hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Javier, buenas tardes a todas aquellas personas Hola Javier, ¿cómo Javier? Eduardo, ya Eduardo, ya, bueno, Javier, Eduardo, Eduardo, Javier, es lo mismo No, pero buenas tardes, Eduardo Javier iba a decir, no, es que son por los lives, Eduardo Son los lives de Lluvia de Trades y de Alerta Wall Street que siempre los hago con Javier Entonces ya parto por defecto diciendo hola Javier Disculpa Hola Eduardo Y hola también a todas aquellas personas que nos están viendo y que seguro se están riendo ahí de sin paz que tuve Pero bueno, una cuota de humor para el día viernes para cerrar esta semana de trading Que no está terminando de la mejor manera porque hoy día es un día bastante, bastante bajista para toda la bolsa en Estados Unidos Y antes de pasar a revisar lo que ocurrió durante la semana, Eduardo, sí me gustaría también recordarles a aquellas personas que están interesadas en evaluar al broker Tickmill Que también permite el trading de criptomonedas En la página del broker van a poder encontrar toda la información relacionada a las condiciones técnicas para poder operar las criptomonedas a través de las plataformas de Tickmill Y también incluso existe la posibilidad de poder generar depósitos o retiros de fondos directamente en criptomonedas En Bitcoin, Ethereum o Dólar, Tether, Asia y desde su wallet de Tickmill Así que los dejamos invitados a que revisen al broker El enlace está en la descripción de este video para que vayan al sitio web Soliciten una cuenta de práctica en el caso de que lo requieran Y de esa manera ustedes mismos se propien su, se formen, perdón, su propia opinión respecto a Tickmill Dicho eso, Eduardo, no sé si quieres que partamos hablando acerca de lo que pasó dentro del mercado Ya, yo hice un pequeño resumen Evidentemente lo más destacado de la semana fue el FOMC, ¿cierto? Que fue el día miércoles, que también tuvimos ahí un en vivo súper, súper lleno La intervención del Banco de Japón Y el Banco de Inglaterra y el suyo también, ambos subiendo la tasa Gaby, cuéntame un poquito cómo estuvo esa semana que estuvo bien movida La verdad es que mira, fue una semana súper movida Pero muy contenta, muy contenta porque el día miércoles, como bien dijiste tú, estuvimos siguiendo en vivo al FOMC Y ese seguimiento en vivo del FOMC en particular, el que recién pasó el miércoles Fue el más visto desde que llevamos en este canal de YouTube Así que muchas gracias a todas las personas que enviaron el enlace, que lo compartieron con sus grupos Porque la verdad es que hubo mucha gente conectada en vivo y en directo Y también mucha gente que lo pudo ver después Ahora, la noticia quizás no fue la más positiva de todas Porque el FOMC finalmente lo que hizo fue subir la tasa en 75 puntos base Completamente en línea con lo que nosotros habíamos adelantado un poquito con Javier en los otros lives Pero lo que también generó fue una entrega de proyecciones para ver una tasa por sobre un 4% al cierre de este año 2022 Por sobre un 4,6% para el año 2023 Y por otro lado, también nos entregó proyecciones económicas Y las proyecciones económicas no fueron favorables De hecho, fueron proyecciones económicas bastante pesimistas Ahora, en cuanto a los datos de proyecciones de tasas, por favor, denme un segundo que les entrego el dato exacto Porque no quiero equivocarme con la información que les estoy entregando Son datos sensibles para todos los que hacemos trading Entonces, una pequeña equivocación podría significar Sí, te puede equivocar con un nombre, pero no con un número Exactamente, así que por favor, denme un segundo porque les entrego al tiro el dato Les digo de inmediato cuánto fue 4,4% aproximadamente Entonces, ve la mayoría terminando la tasa en el año 2022 Y claro, 4,6% en el año 2023 Ya no sabía si lo había dicho bien o no Pero esas son las proyecciones y están más o menos en línea con lo que esperaba el mercado El tema está en que el crecimiento proyectado es muy bajo Los datos que conocimos, perdón, el día de hoy En cuanto a calendario económico para Estados Unidos No fueron del todo positivos Porque si ustedes se fijan Tuvimos un PMI de manufactura que sí Logró subir de 51,5 a 51,8 Pero si ustedes se dan cuenta también El PMI de servicios volvió a quedar por debajo de la barrera de 50 A pesar de haber tenido una recuperación importante Lo que significa que todavía sigue estando con una pequeña presión En el sector de servicios Con esta contracción que no ayuda en nada Entonces, claro, cuando tenemos también Otras economías del mundo Entregando datos de PMI de manufactura y PMI de servicios Como es la economía de la zona euro Como la economía del Reino Unido Entregando estas cifras de contracción Generan preocupación respecto a una desaceleración mundial A nivel acelerado para lo que es fin de año Y principio del año 2023 Por ende, eso preocupó muchísimo a los inversionistas Y terminaron generando depreciaciones dentro de la bolsa También tuvimos intervención por parte del Banco de Japón Directamente en el yen para tratar de debilitar En cierta medida el dólar frente al yen Y que se respetara la barrera de los 145 Y eso lo vimos justamente ayer Con un gran movimiento hacia la baja Que había presentado el dólar frente al yen Para quienes se sorprendían Esto ya lo habían realizado anteriormente en 1998 Cuando el precio había llegado exactamente a la misma zona Y la caída fue fuerte Pero fíjense que terminó la semana cerrando entre los 100 Bueno, todavía no cierra porque son las 12 y cuarto Pero estamos por cerrar Y se ve muy probable que termine cerrando entre los 142 y los 145 Como niveles más importantes Y en cuanto al Banco de Inglaterra El Banco de Inglaterra generó una elevación de tasas de interés Que estaba en línea con lo que el mercado esperaba Sin grandes sorpresas Pero miren lo que pasa hoy día con la libra esterlina Está acumulando una caída de un 3% Lo que es bastante para un par de divisas No es usual ver una caída tan fuerte Y esto tiene que ver con los datos que se entregaron Durante la jornada de trading del día de hoy Que tiene relación directa con el PMI de manufactura El PMI de servicios que vuelve a mostrar Que siguen estando por debajo de la barrera de los 50 Lo que trae cierta preocupación para obviamente la economía del Reino Unido Así que mucha atención Yo justo hoy día en la mañana les estaba hablando respecto A cuáles son los niveles más importantes Y aquí se empieza a abrir la barrera De la búsqueda de los 1.070, 1.060, 1.050 Que son los niveles que no se veían desde 1985 Y les hablé de eso en el live de premercado americano Vayan y revísenlo porque ahí hablé acerca del acuerdo plaza Que se realizó entre el grupo del G5 en 1985 Y que gatilló movimientos alcistas Después de la gran caída de la libra esterlina Frente al dólar Es decir, recuperó terreno perdido Y por eso logró rebotar Mucha atención con eso Ya bien, entonces ya resumimos Todas las semanas Y lo que sí quiero recordarles Que para allá Quiero recordarles el tema del curso intermedio Deluxe que tenemos Son 5 sesiones intensivas que tenemos para octubre Y de qué va a tratar De la creación y optimización De estrategias de trading Les voy a detallar un pedacito De cada módulo En el primer módulo tenemos creación de un plan de trading Que voy a detallar Plan de trading inicial Cómo inician típicamente los traders menos experimentados Módulo número 2 Tenemos el primer paso Cómo inicia el proceso de mejora Y en uno de los puntos Analiza del paso a paso de la estrategia inicial En el módulo número 3 Tenemos testeo de la estrategia número 1 Y busca de puntos de mejora Ahí tenemos un backtesting de más de 100 trades Así que se va a ver bien bueno ese Módulo número 4 Es el segundo backtesting Y con una mejora Perdón De la estrategia número 2 También ahí tenemos un backtesting con 100 trades Y en el módulo número 5 Es creación de estrategia definitiva Y ahí es con un live trading Backtesting de al menos de 100 trades también Así que se ve bien potente Y al final de todo Hay una sesión en vivo Que se va a realizar el 11 de octubre Con preguntas y respuestas Y un live trading Junto a Javier Donde ustedes podrán hacer todas las preguntas Referente a todos los anteriores módulos Gaby tú tienes claro Cómo pueden Hacer parte de este Este curso Sí Mira Existen 3 formas de poder acceder Una es gratuitamente Abriendo una cuenta Con un broker Que está en convenio Ojo Para aquellas personas Que quieran Aprovechar esa opción Porque les queda La próxima semana Solamente para poder tomar Ventaja de eso Así que si quieren evaluar Cuáles son los brokers En convenio Pónganse en contacto de inmediato Con nuestro equipo Para que así Puedan comenzar Con el proceso de apertura Y tener la cuenta abierta Antes de que parta el curso Y puedan acceder gratuitamente También está la otra opción Que es un descuento De un 50% Si es que ya tienen una cuenta real Que esté en convenio Es decir Con un broker en convenio Así que ahí soliciten el descuento Y también está la última opción Que tiene que ver Con el pago total Del acceso al curso Que son 70 dólares Ustedes eligen Lo que más les conviene Ustedes son los que van a evaluar Las distintas opciones Y ojalá que no se lo pierdan Recuerden Parte este día Lunes 3 de octubre Y por otro lado Eduardo quería también Recordarles que La próxima semana El jueves Ah Sí El jueves 29 de septiembre A las 2 de la tarde Hora de Nueva York Tenemos el webinar De scalping Utilizando el análisis Strong Week Les voy a explicar Que lo que es el análisis Strong Week Y por qué debería importarles Cómo realizo el análisis Strong Week Cuáles son los pivotes Camarillas y su uso En el scalping Que ojo Se usa mucho Con la estrategia Que les voy a presentar Así que Vamos a cerrar este webinar Con una combinación De Strong Week Con pivotes camarillas Esto está Principalmente enfocado Para los traders De Forex Porque el análisis Strong Week Tiene que ver Con análisis De pares de divisas Así es Así que Gaby Ahora vayamos Con lo que se nos viene Para la próxima semana Que esperamos Que no sea Tan loco Como esta semana Si mira Para la próxima semana Tenemos Algunos fundamentales De alto impacto Donde por lejos Destaco Dos Que son para mí Los más relevantes Producto interno bruto Para Alemania Después de los malos datos Entregados el día de hoy Y después de los movimientos Que vimos para el DAX Y fíjate Aquí te lo muestro de inmediato El DAX está Hoy día con una caída De 2,68% Por ende Los datos del día lunes Van a ser claves Para ver si es que realmente El precio logra O no continuar con la caída Si yo me voy al gráfico diario Fíjate que en este momento Respeta Muy bien Los 12,260 Pero si llega a quebrar Podría buscar los 12,200 Y en extensión Le quiebre también De los 12,000 Para buscar los 11,600 Entonces creo que Uno de los puntos Más importantes De la próxima semana Es ver qué tanto Está creciendo La principal economía De la zona euro Vamos a tener también A las 9 de la mañana Hora de Nueva York Con parecencia de Christine Lagarde Presidenta del Banco Central Europeo Que van a ser muy escuchadas Sobre todo después De esta semana En donde tuvimos Tantas decisiones De política monetaria En donde no estuvo El Banco Central Europeo Y claro que queremos conocer La opinión de Christine Lagarde El martes Vamos a tener Nuevas declaraciones De Jerome Powell Órdenes de bienes durables Para Estados Unidos Confianza del consumidor De The Conference Board Para Estados Unidos Y ventas de viviendas nuevas También en la sesión De Oceanía Vamos a tener Ventas minoristas Para Australia Luego el miércoles Destacamos ventas De viviendas pendientes Inventarios de petróleo crudo De la Agencia Internacional De Energía Y el jueves Volvemos a destacar Cifras de crecimiento Para Estados Unidos Ojo Miren el dato Que se espera Se espera que se publique En menos 0,6% El dato trimestral Y correspondiente Al segundo trimestre Y además vamos a tener La cifra de crecimiento Para la economía canadiense Por ende Podríamos tener Movimientos bastante importantes Dentro de la bolsa En Estados Unidos A raíz de esta cifra Porque si es que realmente Se demuestra Que hay una caída importante Dentro del crecimiento Entonces hace más sentido La proyección que hizo El FOMSI Respecto al ritmo De crecimiento Que nos queda esperar Para el resto del año Además vamos a tener Declaraciones del gobernador Del Banco de Reserva De Nueva Zelanda Ojo con el dólar Neozelandés El dólar neozelandés Está con bastante movimiento Está con mucha presión bajista Hoy día cae un 1,46% Y fíjense que hoy día En la mañana Habíamos hablado Respecto a la posibilidad De ruptura De los 0,58 Y ahora está llegando Hacia los 0,57 50 como nivel Más importante Y para cerrar Esa jornada Otro de los eventos Que más destaco Porque destaco Las cifras de crecimientos Y el dato de China China nos va a reportar El PMI de manufactura China es la segunda potencia Del mundo China todavía nos relaja Las políticas de COVID-0 Por ende China podría seguir presionado En cuanto al ritmo De crecimiento Incluso más Que el resto De los otros países Que ya abrieron Su economía Tenemos a Europa Completamente abierta Tenemos a Estados Unidos Que ya declaró El fin de la pandemia Por ende También empiezan A tener mayor apertura Un montón de otros países Se le están sumando Como por ejemplo Japón China todavía no Entonces China Podría haberse incluso Más afectada Por quedarse atrás Con esta apertura Entonces me interesa muchísimo Conocer en qué está El sector manufacturero Fíjense que se espera Una caída de 49.4 49.2 Lo que hablaría de contracción Y eso Como es la segunda potencia Del mundo Impacta obviamente A la cifra a nivel mundial Cerramos el viernes Con cifras de crecimiento Para el Reino Unido Cambio de desempleo En Alemania Inflación en la zona euro Y precios del gasto En consumo personal subyacente Por parte de Estados Unidos Que se espera que suba Si sube No va a ser una buena noticia Para la Fed Probablemente eso Siga generando Mayor presión Hacia la baja Por parte de Los principales índices De Estados Unidos En donde fíjense El Standard & Poor's Después de haber roto Los 3.700 Se aproxima a pasos Agigantados Hacia los 3.650 En donde tenemos Al Dow Jones Hoy día cayendo Un 2.20% Y rompiendo La zona de congestión Que habíamos hablado En la mañana Donde tenemos Al Nasdaq Acumulando un retroceso De un 2% Y buscando Los 11.200 Y al Russell Cayendo 3.44% Quebrando Los 1.678 Para ir a buscar Los 1.650 Como próximo nivel Así que mucha atención Con lo que pueda estar Ocurriendo La próxima semana Y si quería recordarles Que ya para El 16 de noviembre Ya tenemos El bootcamp de trading Que vamos a realizar Presencialmente En Lima Perú Pero también lo vamos A transmitir en streaming Gaby cuéntame En detalle ¿Qué es lo que vamos A ver ese día? Mira lo único que quiero Es que llegue la fecha Porque tengo unas ganas De ir a Lima Que no se imaginan De verdad Así que ojalá Que pase rápido el tiempo Y espero ver A mucha gente allá también Porque tenemos A muchos traders Que son de Perú Esperamos que ojalá Puedan participar De manera presencial Para quienes no pueden Participar de manera presencial Igual no se lo pierdan Porque en este bootcamp Lo que buscamos hacer Fue Englobar Varias cosas En un solo paquete Para dejarlos listos Para el año 2023 Vamos a hablar De análisis técnico Combinando indicadores Con acción del precio Que es algo que me han pedido Muchísimo Porque hay gente Que no lo logra combinar Y hay algunos Con los cuales me he reunido Personalmente Que me han dicho Que claro Una vez que logran Combinar ambas cosas Les ha resultado De manera más fácil Poder identificar Las señales de los indicadores Junto con los niveles De precio clave Así que esa es la primera sesión Que vamos a tener En ese bootcamp El 16 de noviembre Después vamos a tener A Javier hablando De estrategias de inversión Y yo sé Hemos tenido muchos cursos De estrategias de inversión Pero El foco En esta oportunidad Va a estar puesto Solamente en 3 Scalping Swing trading Y trading de noticias Trading de noticias Significa prepararlos Para entender Cómo enfrentar una noticia Cómo colocar los stops Cómo calcular el volumen Cómo calcular los escenarios Qué estrategia pueden usar Porque nosotros usamos La de mercado Pero no es la única Hay otras estrategias También que ustedes Pueden utilizar Y se las va a estar enseñando Javier durante ese día Y cerramos con la sesión Número 3 Que tiene que ver Con especialización de mercado Donde nos vamos a enfocar En inversiones en acciones Y en inversiones En el mercado de divisas Dos de los mercados Que ustedes más operan Según las propias encuestas Que han respondido A través del canal de YouTube Tienen 2 formas de acceder A través de un beneficio Un beneficio que Es gratuidad O 50% de descuento Así que soliciten Más información Ahí Si ustedes Pinchan el botón De solicitar más información Nuestros ejecutivos Lo van a contactar Y les van a indicar El paso a paso a seguir Y también está la opción Del pago total del curso Que son 90 dólares Y yo sé Quedan 53 días Pero créanme Que los 53 días Van a pasar volando Ojalá que puedan Reservar su cupo pronto Durante esta semana Hicimos un sorteo En el seguimiento En vivo del FOMSI Y 5 personas Ya tienen su cupo Reservado para el streaming Por favor No se queden Hasta el final Esperando un sorteo Porque hay veces Que no necesariamente Vamos a poder Sortear algunos puestos Porque depende De la demanda Y por otro lado La idea es que Ustedes ya tengan Planificado todo Porque además En Lima Fíjense Este curso Parta a las 4 de la tarde Hora de Lima Pero en la mañana Y puedan ser parte De la sala de trading Durante toda la mañana Y les recordamos Que ya sea Este El bootcamp La sala de trading El webinar Que va a tener Gabriela Dentro de la semana Y el curso de Lux Que va a hacer Javier Van a quedar En la descripción Del video Del audio Con sus links Respectivos Gabi ¿Algo más Que nos Quiero recordar Antes de cerrar? Sí No se olviden Que este Visor de los mercados Viene gracias A la colaboración Del broker Tickmill Recuerden En la descripción Del video Está el enlace Que los lleva Directamente a la página Para que ustedes Puedan evaluarlo Y tengan en consideración Sobre lo que les mencioné De las criptos Que podrían Algunos Llamarles la atención Así que Con eso Yo me despediría Espero que tengan Un excelente fin de semana Que descansen Yo sí que voy a descansar Porque como les dije Hoy día en la mañana La próxima semana Y la siguiente Solamente yo voy a estar En el canal de YouTube Porque Javier se va De vacaciones Que bien merecidas Que las tiene Así que Ahí los voy a estar Acompañando todos los días Espero que ustedes También me acompañen a mí Así que eso Nos vemos Nos vemos la próxima semana Que estén muy bien Chau 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 Gracias por ver el video.